Buenos días, guten morgen, bonjour, salam aleikum, good morning, salam aleikum, aleikum salam. Bueno, señores, no vamos a ir con un turbante nuevamente porque hay personas que me preguntan cómo me hago la florecita en el turbante para mi cabello. Yo se lo he enseñado otras veces, pero parece que como que no han cogido la idea todavía. Aquí vamos de nuevo. Coges tu turbante, pañuelo, como lo quieras llamar, y lo doblas a la mitad. Tiene que ser un turbante que te dé para forrar, es decir, sellar la cabeza entera y tenga partes bien largas, es decir, un turbante grande. Lo doblas a la mitad, lo ubicas en la parte de atrás, aquí, y extremo con extremo. Extremo con extremo, llevamos a hacer casi un cruce, y de atrás adelante. ¿Ok? Como la tela es un poco dura y es nuevo, siempre te va a hacer como si fueran unos globitos. Debes de ubicarlo mejor, es decir, acomodarlo. Miren, es fácil, pero recuerden acomodar la tela, para que no haya casualidad. El clásico mío es tejer, tejer y tejer y llevarlo atrás. Pero para esta florecita es diferente. Miren los flequitos, el turbante tiene que llevar algunos flequitos también para que te ayuden a hacer el modelito que a mí me gusta, es decir, este modelito. Le dejas, ubicas tu dedo aquí, le dejas un pequeño espacio, lo tejes, es decir, lo tejes no, tejes la tela, lo llevas arriba, como si fuera un nudito, y sacas los flequitos hacia afuera, ¿ves? Lo aprietas y te da como si fuera una florecita. La luz no me permite. Ahí está. No es difícil y si te lo propones, lo puedes realizar unas cuantas veces para que te quede al gusto. Y aquí lo tiene. Acomoda las orejas. Yo me gusta utilizarlo por, sí, por dentro. Las orejas por dentro hay personas que lo utilizan por fuera. Pero bueno, con el tema del COVID-19 para protección mía, trato de que las orejas estén tapadas con un aretico, un argolla, lo puedes utilizar como tú desees. Y voilà, aquí está. Chao. Chao.